Para ella, la regla de la Primavera. Y una réplica. Un regalo para que se acuerde la localidad de Puntarada de toda la región. Puntaradas de todos. De todo el conurbano, que viene a Puntarada. Acá la réplica. El volumente a Néstor Quise en la localidad de Puntarada. Acá está, jóvenes. La mejor, la única, Cristina Fernández de Quisner. Hola para todos nosotros, la ex presidenta de la nación, candidata de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Quisner. Hola. 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 ¿Cómo está en La Plata, Berillo y Ensenada? ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Déjenme decirles, déjenme decirles algo. Quiero agradecerles a todos y especialmente a Mario que me haya traído de vuelta acá. Puntarada, ustedes son muy chicos. Sí, son muy jóvenes. Muy jóvenes. Pero déjenme decirles que este lugar, Puntalara, Puntalara, si bien está ubicado geográficamente en el partido de Ensenada, la verdad que Puntalara es de los platenses, de los de Ensenada, de Berillo. ¡Sí, sí, sí! Yo venía de nena y de joven acá, a Puntalara. Nos encontrábamos acá, así que, y hacía mucho, pero mucho tiempo, en serio, mucho, que no venía. Y la verdad que quiero agradecerles profundamente. Miren, chicos y chicas, yo no quiero, además el agua, ustedes quiero nombraros a todos los jóvenes, a todos los jóvenes, guardianes del agua y del verde, ¿eh? Que ahí van a estar las grandes batallas del futuro, por el agua y el verde. Así que ustedes son los guardianes. Quiero, quiero decirles algo. Después de una tarde de música, de sol, de río, como esta, la verdad que no tengo ganas de dar un discurso. No, 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 no. Además, no, no, además, además quiero decirles algo. Yo los escucho, yo los escucho a muchos de ustedes hablar por la televisión cuando, como estudiantes secundarios, defienden sus derechos y su participación. Y ustedes no necesitan que nadie les dé clase, ustedes pueden dar clase a todos. Totalmente. Así que, así que, hoy vengo un poco de mamá, ¿viste? Como cuando las viejas se van a bailar o se van a hacer alguna cosa y les dicen, che, llévate un suéter que va a hacer frío o la campera que por ahí llueve, no llegues tarde, ojo con lo que haces. Y bueno, esa es la mamá de ustedes. Y yo quiero, dale, dale. Y yo quiero, hoy, en este clima de época que estamos viviendo, a todos ustedes, decirles algo, nada más como a la mamá cuando van a salir a bailar o van al colegio o salen de casa. Gracias. Muchas gracias. Como cuando salen de la casa. La primera es que... ¡A volver, a volver! ¡Vamos a volver! ¡No, vamos a volver! ¡A volver, a volver! ¡Vamos a volver! La primera es que no se dejen intimidar por nada ni por nadie. Que nadie pretenda tener jóvenes en la Argentina callados, sumisos, anestesiados. No, que nadie los intimide ni nadie les haga callar la boca. Que nadie tampoco los engañe o los confunda. Que nadie les diga que son el futuro. No, no. Son el presente. Ustedes son el presente. ¡Aplausos! Y como son el presente, opinan sobre el presente y demandan cosas sobre el presente. A nadie, a nadie que le pretendan confundir y engañar con que el futuro será mejor. Es este presente, que no nos gusta, que nos parece injusto, que favorece solo unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Este presente, donde te quieren cambiar los planes de estudio sin que vos consultes, ni puedas opinar, ni puedas hacer las cosas. No. No, tampoco este presente, tampoco este presente, donde no encontrás trabajo, no tenés laburo. Donde terminás el secundario y no sabés qué vas a hacer. De este presente, de este presente, de muchos de ustedes, que se educaron en un país donde el Estado se hacía cargo de esa educación, de sus libros, de sus netbooks. Un Estado que tiene que tener a la educación y a los jóvenes, no como el futuro, sino como el presente. Y un presente donde todos quieren hablar, opinar y participar. Por eso, que nadie nos confunda ni los confunda prometiéndoles un futuro cuando en el presente nada está bien y faltan tantas cosas. Tampoco que les precaricen la vida. Que no te precaricen la vida, que no te precaricen el trabajo. Porque cuando te dejas precarizar el trabajo, cuando te dejas precarizar el estudio, te terminan precarizando la cabeza y precarizando el pensamiento. Y los jóvenes no lo pueden permitir. Por eso, cuídense también de que los quieran precarizar. Y además, que tampoco los asusten. No, no tengan miedo. No se dejen acusar. El otro día veía en la televisión un hombre grande, seguramente abuelo como yo y creo que con bastantes más años, que le decía a una piba presidenta de un centro de estudiantes, tendría 17 años la piba nomás. Vos sos una dictadora, le decían. ¿Lo vieron? Horrible. Horrible. ¿Qué es esto? Gente grande señalando y acusando a adolescentes de 17 años de dictadores y de que no tienen derecho a opinar y que tienen que decir a todo que sí. No permitan que nadie les diga que tienen que decir a todo que sí. Eso no es democrático. Y mucho menos. Y mucho menos. Y mucho menos para ustedes, los jóvenes. No se dejen asustar. Pero tampoco, y esto quiero decirlo desde el corazón también, y desde la experiencia que te dan los años y haber vivido todo lo que vivimos, tampoco se dejen provocar. Porque los van a provocar. Porque van a querer que cometan errores. Porque entonces van a apuntar a lo que están apuntando, a criminalizar a los jóvenes, a criminalizar a los que piensan diferente, a los disidentes, o a los que piensan. Porque en definitiva, en definitiva no quieren que la gente piense. Ni siquiera es una cuestión de disidencia. Con un pensamiento tan precario como el que tienen, tan precario como su lenguaje, cuando piden con ustedes, hablan, piensan, y se evidencia que tienen ideas, que han leído, que se han formado, que están dispuestos a discutir. Todos y cada uno de sus derechos se encienden para ellos las alarmas del peligro. Por eso, no se dejen provocar. Que las discusiones y los debates que dan también, sean como lo están dando, con ideas. Si los insultan, como nos pasó cuando vimos lo de la piba el otro día, la piba que le pedía, ¿quién sos vos que estás diciéndole a una menor de edad, imputándola de delitos? Grande. De esta manera, tienen que contestar, chicos. Ustedes están preparados. Porque han vivido estos adolescentes que hoy vemos discutir de leyes, que conocen los reglamentos, que le refriegan a los funcionarios los artículos, han sido educados en una Argentina de la que me enorgullezco haber presidido en la etapa más democrática y más libertaria de la que se tenga memoria en las últimas décadas. Sí, somos democráticos y libertarios como ustedes. Por eso, sigan discutiendo, debatiendo, participando con esa inteligencia y cuando vayan las movilizaciones, que sean siempre organizadas y pacíficas, profundamente pacíficas, manifiestense en paz siempre. Y cuando vean que algunos, por ahí tienen actitudes que no son las que ustedes tienen, o llevan al costado, con ustedes que marchen únicamente los que lo hacen en paz, en respeto, cantando y levantando bien alto sus banderas, que de eso se trata después de todo. ¡Aplausos! esa última parte la de Maradona vayan buscándole alguna variación por favor porque si no alguno se va a sentir ofendido por favor una variación nada más hagamos consignas en las cuales podamos variar de repente y les decía entonces que si si ustedes no se dejan intimidar si ustedes no se dejan asustar si ustedes no se dejan ajustar además si además no se dejan engañar ni mentir ni precarizar claro que sí pero para esto hay que tener un modelo de sociedad un proyecto político y económico que vuelva a centrar en el trabajo el modelo de organización de una sociedad porque los primeros las primeras víctimas las primeras víctimas las primeras víctimas de la pérdida del empleo como lo estamos viviendo son ustedes los jóvenes miren han crecido los índices de desocupación pero más han crecido entre la juventud y dentro de la juventud entre las mujeres porque además de jóvenes las mujeres son las segundas precarizadas después de los jóvenes también entonces entonces si no se dejan ni intimidar ni engañar ni asustar ni precarizar ni provocar no tengan dudas que ustedes son invencibles no tengan dudas que son invencibles ¿y saben por qué? porque tienen algo a favor primero tienen pocos años que es una gran ventaja para los dinosaurios que todavía habitan este país son jóvenes porque son jóvenes tienen pensamiento propio nadie lo lleva de las narices como si fueran tontos al contrario entonces si podemos no intimidarnos ni asustarnos ni engañarnos ni tampoco hacernos eco de las provocaciones estoy segura que vamos a volver a construir el país de los sueños y de los ideales no tengan no tengan dudas que vamos a volver a construir ese país de sueños e ideales donde cada argentino cada argentina cuando se levantaba cada mañana pensaba que ese día iba a ser mejor que el de ayer y no como está pasando ahora donde cada día se levanta pensando si le va a alcanzar la plata para los remedios si no lo van a despedir del trabajo si no va a tener que aceptar las condiciones que ahora le imponen porque si no se queda sin trabajo si no va si no va a tener que dejar como hacía hasta hace poco tiempo de llevar a sus hijos a un cine a una confitería porque ojo que es esto también de que solamente nos quejemos por la falta de trabajo o por los precios de los alimentos o el de los remedios y que de la otra vida que teníamos que de la vida que teníamos donde podíamos llevar una vez a la semana a los pibes al cine y después nos íbamos a comer que de la vida donde juntábamos unos mangos para cuando llegara enero irnos aunque sea una semana o diez días a Mar del Plata o a la costa que del momento en que sabíamos que el pibe lo podíamos llevar al secundario y a la universidad porque tenía el progresar y entonces era una ayuda y podía estudiar y no tenía que salir a laburar si no podía estudiar y ayudaba a la casa o acaso o acaso quieren que los argentinos y las argentinas únicamente seamos burros de carga donde se come se duerme y se trabaja y nada más eso no es vivir eso es sobrevivir compatriotas eso es sobrevivir a nosotros a nosotros a nosotros desde chicos y con mucho sacrificio nuestros padres nos ayudaban a estudiar yo trabajo de los 17 años nunca fui parte de ningún hogar privilegiado pero se podía soñar con ser un trabajador y que el hijo pudiera recibirse en la universidad se podía soñar inclusive que ese hijo que estudiaba y fuera profesional tuviera la suerte y el privilegio y el honor el inmenso honor que le tocó a mi compañero y a mí de percibir los destinos de este país queremos volver a soñar queremos volver a soñar con esa Argentina no queremos aceptar más mansamente que es una ilusión tener un plasma que no pueden tener un celular que no pueden tener aire acondicionado o irse de vacaciones o una casa han convencido a una parte de que tenían demasiado de que estaba mal que estaban mal acostumbrados ahí me apuntan claro que sí claro que sí hay una parte que la convencieron de que estaban mal acostumbrados a tener un buen auto le parecía que si era un obrero tenía que tener un cascajo o andar en moto en bicicleta o a pata no podías tener un buen auto porque los buenos los buenos son para los ricos únicamente y alguna parte se lo ha creído pero mientras haya un solo argentino una sola Argentina que piense que es derecho humano también la casa el esparcimiento la diversión el divertirse junto a los hijos el compartir una salida después del cine de acuerdo de esa calle Corrientes en Buenos Aires de los cientos de espectáculos montados y la gente haciendo colas y colas porque podían hacerlo que nadie que nadie absolutamente nadie los convenza de que no hay derecho a eso porque eso saben que eso es la vida eso es la vida y si te convencen que no tenés derecho a eso te pueden convencer de cualquier cosa para que renuncies y vivas de cualquier manera no lo permitan compatriotas no lo permitan y déjenme decirles que en ustedes los jóvenes y esto no no es ni ni no tener en cuenta a los mayores a los más grandes no simplemente esa experiencia de la historia no solamente de la Argentina sino también del mundo son los jóvenes ustedes son el reaseguro porque hay una memoria también por parte de todos ustedes porque crecieron en un país distinto crecieron en un país donde podían ir a la universidad si querían no crecieron en un país donde en la escuela pública los querían obligar a trabajar el primer año o el último año gratis a favor de las empresas si ibas a una escuela pública no ustedes crecieron en un país donde les abríamos universidades cerca de los colegios y donde ustedes vivían para que cuando salieran del secundario pudieran ir a la universidad eso es la Argentina que construimos esa es la Argentina que construimos y es mentira y es mentira y es mentira y es mentira y que era mentira porque la verdad que solamente con el blindaje mediático que tienen de los grandes medios hegemónicos solamente cada vez peor me apuntan acá y tienen razón solamente de esa manera algunos pueden creer que los 12 años y medio que se vivieron fueron una ficción y una fantasía cuando lo que estamos viviendo hoy es casi una pesadilla para muchísimos argentinos que han visto caer su nivel de vida sus ilusiones sus sueños su familia sus trabajos por eso por eso mis queridos chicos y chicas mucha fuerza chicos y chicas así como dije al principio que ustedes son los guardianes del agua y del verde por el futuro son los guardianes de los sueños y las ilusiones del presente no lo olviden los quiero mucho muchas gracias a todos y a todas los quiero mucho muchas gracias siempre tú me decías que me amabas que era tu vida yo esperaba todo de ti porque de mí todo lo tenías tenías mi amor como puedo yo amarte así de mis recuerdos donde estás mi vida no hay nadie de mi vida cuando tú no estás solo en silencio que quieres ser tu forma para decirte que mi vida